Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Eduardo Capetillo confiesa que su vida era miserable pese a tenerlo todo, esposa y familia. El actor también habló del reality show que aseguran planea hacer con Vivi Gaitán y sus cinco hijos. Eduardo Capetillo tiene una de las familias más queridas del medio artístico, al lado de Vivi Gaitán y sus cinco hijos. Sin embargo, pese a que todos los consideran sinónimo de perfección y felicidad, el cantante detalló que hace algunos años vivió un sentimiento de vacío e incluso afirmó que su vida le parecía miserable. Durante una entrevista con Despierta América, el ex Timbiriche detalló que aunque él tenía todo y había alcanzado sus metas, tanto en el aspecto personal como en el profesional, no era feliz. Definitivamente no era feliz. Yo vivía una vida muy miserable teniéndolo todo. Fíjate qué contradictorio. O sea, tú le pides al universo que te dé todo, que te dé dinero, que te dé fama, que te dé una mujer hermosa, que te dé una familia divina. La lista estaba completa. Y sin embargo, yo no era feliz. Yo tenía grandes vacíos dentro de mí que me dolían mucho. Detalló el actor. Sin embargo, Eduardo Capetillo poco a poco fue librando esa batalla y llenó ese vacío al comenzar a ayudar a los demás, hecho que hasta la fecha sigue haciendo. La verdad es que ayudar al prójimo, como digo en la videoconferencia musical, sí, sí alcancé mi estrella, pero no me alcanzaba, no era feliz y entonces llegó un punto en el que dije a partir de hoy, voy a dejar de sufrir, precisó el actor. Tras relatar ese difícil momento, el esposo de Bibi Gaitan habló de la gran familia que tiene y destacó de cómo cualquiera tiene problemas. Es importante que todas las personas sepan que somos una familia normal, común y corriente. Tenemos problemas como cualquier familia, nos peleamos por si alguien se come nuestra comida. Pero somos una familia muy unida, puntualizó el también cantante. Ante la posibilidad de un reality show de los Capetillo Gaitan, Eduardo detalló que sí están dispuestos a hacerlo, siempre y cuando se lleve un mensaje. Si se hace bien, puede hacer mucho bien, valga la redundancia. Se puede llevar un mensaje muy lindo de una familia imperfecta, de unos seres humanos imperfectos, con virtudes y defectos como todos, pero que hasta el día de hoy, llevamos ya 27 años de la mano. Se dice fácil, pero hay momentos complicados, porque el ser humano es complicado, no por otra cosa. Finalizó el actor. Si te gustó nuestro video, recuerda que puedes apoyarnos suscribiéndote, compartiendo, regálanos un like y hasta la próxima. Gracias.